No va a tener, no va a tener, no va a tener No va a tener, no va a tener, no va a tener No va a tener, no va a tener, no va a tener, no va a tener. No va a tener, no va a tener, no va a tener, no va a tener. en Nekaro en el campeonato de beach racing en la segunda edición en el campeonato de Tunisia pero en el campeonato de Dakar porque algunos países participaron pero en el campeonato del campeonato en el campeonato de beach racing en el campeonato de beach racing en el campeonato todos los países casi de la ciudad en el aliado como afro de la central el maghreb para todos los acuerdos con suscitos para el que los estamos por eso y sin este en el que el Senegal no como así porque el Senegal tiene un gran rumen y una ciudad de bordo si el campeonato de viaje En octubre, en octubre, en octubre, en octubre de Dakar, la de la Festa de la Arena, que se divide a la fiesta el día del día y en el día del día, el día y el día y el día de la semana. En la región, ellos empezaron a la semana a comenzar las semanas. las personas de la tarjeta así que los españoles, los japoneses, los maestros ni los pandores ni los malditos todo a�3 ahora hay otra pregunta Quedo lo que sabemos Al o de la lucha de la beach racing debe estar en contra de la lucha africana En la lucha de la beach, quiero hablar en inglés La beach, en la plaza, el vare Pero solo a trabajar . Por eso, si te gustó la pared, no te preocupes. Si te gustó la pared, no te preocupes. Si te gustó la pared, no te preocupes. Ahora, la categoría de peso tiene 50 kilos. En la categoría de peso, la categoría de 60 kilos. La categoría de peso es 70 kilos y más de 70 kilos. En la categoría de peso, me gustó. Ahora, la categoría de 70 kilos, de 80 kilos y de 80 kilos y de 80 kilos y de 80 kilos. Cuando me explico en la categoría de Wolof, la categoría de 10 kilos y de 80 kilos y de 80 kilos. La categoría de 10 kilos y de 80 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 kilos. ¿Cuál es la diferencia entre la lucha africana y la lucha bici-re-silente? ¿Cuál es la diferencia entre la lucha bici-re-silente y de 80 kilos 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 y de 80 kilos. Eso depende. En El Sénégal que tienen lucha ses bastantes ¿Cuál es la diferencia entre hases y de 80 kilos y de 80 kilos y de 80 kilos y de 80 kilos y de 80 kilos. ¿Cuál es la diferencia entre los písarnes? No, 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 no. ¿Todo es el tiempo? No. Ahora, cuando se mueve el vaso, en el tiempo de combate, en las tres minutos, en las luchas de la lucha africana, en las luchas de la lucha, en las tres minutos, en las tres minutos, en las tres minutos, el trabajo de la lucha, aunque no lo hanplicado, está bien fuera. De lucha, si se hagan otra vez, se hagan otra vez. ¿Todo es? Si fuera, si fuera, las luchas de la lucha de la lucha, se puso la puerta. Ahora, trabajan en manos a un gran parte de su equipo Si uno sabe que si uno sabe que tenemos un problema. Por ejemplo, si uno dice que uno dice que tiene uno o dos, délare y te pones. Ahora, si uno tiene que tener dos puntos, ya ganes. Ahora, si uno tiene dos puntos, hay una gente que puede hacerle un poco más tarde y una buena vida. Es como el take-down. Una hora de hacer un minuto, el comienzo está encerrado. Si tu as una minuto, tu te as un minuto. Tu te as un minuto y te dira un minuto y te dira un minuto y te dira. Ahora, tengo que tener un minuto en el reglamento. Si tu me as un minuto y a tu, tu te pones de un minuto. Si tu te pones de un minuto, tu te pones de un minuto igualizado. Ahora, si el tiempo de ganar, a igualar a la victoria. Porque el esfuerzo para ganar, eso es compensado. Por lo tanto, si se puso a alguien a alguien, se puso en un punto de vista, se puso en un punto de vista. Por lo tanto, se puso en un punto de vista, se puso en un punto de vista, etc. Si se puso en un punto de vista, se puso en un punto de vista. ¿Se puso en un arbitrio? Si tienes un arbitrio internacional, pero hay un árbitro de imigra, ese candidato, si tienes algún tipo de equipos, si tienes un tipo de equipos, es un objetivo de la selección, hay un важно, todos están muy bien, porque las mujeres, se han aprendiendo también, tienen que tener el trabajo, ellos no están sentiendo, no te puso el trabajo. ¿Tienes que no la llamé a nadie? Tenemos que trabajar en objetiva, todos los que nos están haciendo, nos recursos de la presencia, La verdad es que nosotros debemos hacer una objetividad en nuestra liga. Hemos organizado una competición como el Drapos del Chefe de l'Etat, una competición muy rígida. Todas las regiones y todas las categorías. Hemos organizado una selección para participar en el campeonato de Bishwresting. Ellos tienen más que sergan en el campeonato de Bishwresting. Ellos tienen más que sergan en el campeonato de Bishwresting. Pero ellos tienen más que sergan en el campeonato. Por eso, si no tienen más que sergan, si no tienen más que sergan, todo eso es suficiente. Hemos cada uno de los que tenemos que ver que los campeonatos de Bishwresting. Los más méritos son solo. La primera es de 66 kilos. En el 76 kilos, en el Mbaye, en el 86 kilos, en el Mbaye, en el 86 kilos. En el 100 kilos, pero ellos son. ¿Quién es? El Chato Aida. Pero ellos son papá y son. Ellos 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 son. ¿Cuál es el Ministerio de la República de la Sénégal? ¿Cuál es el Ministerio de la República de la Sénégal? ¿Cuál es el Ministerio de la República de la Sénégal? ¿Cuál es el Ministerio de la República de la Sénégal? ¿Cuál es el Ministerio de la Sénégal? ¿Cuál es el Ministerio de la República de la Sénégal? ¿Cuál es el Ministerio de la República de la Sénégal? ¿Cuál es el Ministerio 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 de la Sénégal? Gracias por ver el video.